Pero bueno, nos dedicamos un poco a páginas web, merchandising, estamos ofreciendo un producto nuevo que es 360, que son visitas virtuales, lo estamos haciendo sobre todo a casas rurales, apartamentos y demás, donde podemos hacer un amplio vídeo de todo en 360 grados, se llama así precisamente por esto, y bueno, un poco la idea es dar a conocer al cliente final todo, por decir de una manera, todo lo que es el local, el que se alquila, para saber todos los servicios que tiene, para que el cliente cuando tenga que ir tenga una idea final de cómo es el estacionamiento que está alquilando, o un poco buscar si tiene servicios, piscina, baracoas, todo ese tipo de cosas. Luego por otro lado tenemos la parte de Merchand, que hacemos todo tipo de merchandising, en este caso para casas rurales, tipo amenites, partes de viajeros, todo ese tipo de productos, y bueno, una gran variedad de productos que no podemos enumerar porque son muchísimos, ¿vale? Estamos disponibles en nuestra página web para lo que necesitéis, y cualquier consulta o cualquier duda, pues vosotros os lo aclararemos.